Hola hola, muy buenas tardes, esto es Tejegurumis y ahora vamos a comenzar a hacer esta base de cuerpo Es un superhéroe y como verán he avanzado un poquito, entonces quiero empezar agradeciéndoles nuevamente Gracias, gracias, gracias por todo su apoyo y estar aquí siempre pendientes Y bueno, próximamente voy a subir lo que va a ser lo de Sisu Ténganme paciencia, estoy haciendo todo lo posible por adelantar todos los detalles Es que no me imaginé tener tanta respuesta de Sisu Pero lo voy a sacar también a una versión más pequeña Quiero agradecerles a las que me han dejado su comentario, gracias nuevamente Para mí sus comentarios son muy importantes y pues que me queda más que decirles gracias Y vamos a comenzar con este proyecto en lo que sigo avanzando con los demás pendientes que tengo No crean que se me ha olvidado, sino próximamente vamos a hablar muchos temas Voy a estar colaborando en unas pláticas y pues vamos a hablar de cosas del tejido ¿Qué hay detrás del tejido? Las aventuras que se acercan en el tejido Y sobre todo historias, anécdotas que han pasado dentro del tejido Como a través del tiempo en el tejido Pues se cuentan muchas historias, muchas novedades Y el tabú que existe de que haya hombres tejedores en algunas regiones Pero también es parte de un desarrollo actual en el siglo XXI Y pues vamos para adelante, no nos queda de otra más que echarle muchas ganas Esto es Tejegurumi, sean bienvenidas y comencemos Y bueno, voy a comenzar con hilaza roja Y vamos a empezar desde los pies Para esto vamos a hacer el famoso anillo ajustable De 6 medios puntos Y como verán Ahí vamos ¿Qué es lo que hice? Bueno, aquí Si quieren ahorrar un poquito de material Aquí nada más lo enrollan en su dedito Lo toman, lo pasan, toman Y nuevamente aquí Y nuevamente aquí Vamos a sacar esta parte de aquí Y listo Jalamos Y este es un anillo ajustable En algunos casos le llaman anillo mágico Y vamos a empezar a tejer lo que vienen siendo 6 medios puntos Aquí sería mi primer medio punto 1 2 Pasamos la hebra por atrás Emparejamos Volvemos a cargar Lanzamos Y pasamos Ahí van 3 4 5 6 7 Y 8 Bueno, había dicho que era un anillo ajustable de 6 medios puntos Pero no, corrijo Va a ser de 8 medios puntos Entonces aquí Si contamos Vamos a ver que tenemos 1, 2, 3 4 5 6 7 8 medios puntos Y referente a lo que les venía platicando sobre las pláticas Que vamos a ir teniendo en las páginas Es no nada más hablar de tejido Sino también de esas experiencias De esas anécdotas que hay detrás Y sobre un poquito hablar de la psicología Así como Es que el tejido abarca grandes temas Y abarca una extensión tan grande Como no tienen idea Y que esto va a ir incrementando poco a poco Porque últimamente hemos descubierto Que a través del tejido Podemos ver cuando alguien tiene un estado de ánimo depresivo Está feliz Y se ve reflejado en su trabajo Entonces es por eso que estamos retomando muchas cosas Y eso me emociona tanto Que bueno, para qué les platico Pero más adelante van a ir sabiendo Cuándo va a ser esto Y a continuación vamos a hacer aumentos Aumentos quiere decir que vamos a hacer Lo que vienen siendo dos puntos en cada punto Como verán, aquí está mi medio punto Aquí lo paso Ahí está Y así dos puntos en cada punto Y así nos vamos a ir Aumento, aumento Y obviamente no se les olvide Poner su marcador Ya sea que lo pongan al principio o al final Eso es lo importante En mi caso yo siempre lo pongo En el último punto que tejí Y ya de ahí me voy En dos, dos, dos Para tener un total de 16 medios puntos Y en lo que yo los tejo En un momento los veo Tengo 16 medios puntos Y a continuación me voy a ir Con vueltas Con dos vueltas rectas De 16 medios puntos Esto quiere decir que me voy a ir Un punto en cada punto Hasta tener dos vueltas De 16 medios puntos Y en lo que yo tejo Esas dos vueltas De 16 medios puntos En un momento Nos vemos para más Paso a paso Ahora a continuación Vamos a tejer Lo que vienen siendo Cuatro medios puntos He tejido mis dos vueltas De 16 medios puntos Rectas Entonces ahora vamos a tejer Cuatro medios puntos Aquí sería Uno Dos Tres Y cuatro Ahí están los cuatro medios puntos Y a continuación vamos a hacer Cuatro disminuciones consecutivos Esto es que vamos a hacer aquí Disminución invisible Pero ojo Acuérdense que la disminución invisible Es que yo tomo la hebra De la cadenita Y luego la siguiente Ya está Ahí van dos Dos Y a continuación Ahí está la otra Son tres disminuciones Y cuatro disminuciones Y bueno Tejemos los cuatro medios puntos Que están aquí Uno Dos Tres Y finalmente Cuatro medios puntos Y aquí he terminado de tejer Lo que es la vuelta anterior La que es de cuatro medios puntos Cuatro disminuciones Cuatro medios puntos Y tengo un total de doce Y a continuación Pues nuevamente voy a tejer Lo que vienen siendo Cuatro medios puntos Uno Dos Tres Y cuatro Ahí está Cuatro medios puntos Y a continuación Vamos a hacer Dos disminuciones Y verán Y verán Como poco a poco Esto va formándose Y me encanta Porque se va a ver genial Y de hecho Esta es una forma De hacer souvenirs Para superhéroes O sea Llaveritos Y siempre he dicho Hagan cosas pequeñas Que se vendan Más rápidos Aunque a veces Las cosas Más grandes Cuestan un poquito Trabajo Pero hacer souvenirs Te ayudan mucho Y a continuación Tejemos cuatro medios puntos O sea Aquí sería Uno Dos Tres Y cuatro Ok Y puedes ir rellenando Conforme vayas avanzando A partir de esta De esta vuelta De la que sigue Que es la vuelta siete De la siete a la nueve Voy a tejer Lo que vienen siendo Tres vueltas De diez medios puntos Esto quiere decir Que mi primera vuelta Es esta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Entonces la vuelta siete Y la vuelta nueve Serían tres vueltas De diez medios puntos Y en lo que yo tejo Esas tres vueltas Con el rojo En un momento Los veo Para más paso a paso Y para el cambio de color Vamos a hacer lo siguiente Ya tengo las tres vueltas De diez medios puntos Este Y pues bueno Aquí el cambio de color Se hace de la siguiente forma Así Tomamos el color La enlace es azul Como turquesa O mezclilla Y bueno Si recordarán Y si han visto Todos mis videos Yo siempre les digo Que no hay que Este anudar Entonces Lo importante De no anudar Es que siempre Mostremos un trabajo Limpio Eso es lo más Importante Que siempre les hago Este Ver Y es De la forma En la que me refiero A partir de aquí Vamos a trabajar Por lo que viene siendo El bucle trasero O la cadenita De atrás Que sería Esta parte De aquí Ahí está Ajá Entonces Sería Esta parte De aquí Aquí Emparejo Jalo esto Para darle tensión Y finalmente Así está Mi cambio De color Y bueno Entonces La primera vuelta La trabajamos Por la cadenita De atrás Como aquí Lo están viendo Y es tan fácil Y tan sencillo De hacer Miren Que está Así es como se ve El cambio de color Y bueno Esa es la forma A partir de aquí Después de hacer Esta vuelta Vamos a tejer Este Tres vueltas más O sea que Esta Sería la vuelta Por la cadenita Trasera Y aparte Tres vueltas más De diez medios puntos Ya con el respectivo Cambio de color Serían un total De cuatro vueltas De diez medios puntos Y en un momento Los veo Para hacer la unión Y la verdad Es que cuando Haces cambios de color Se ve genial Y aquí ya está Uno, dos, tres, cuatro vueltas La primera vuelta La hicimos Por la cadenita De atrás Y tres vueltas normales En color azul He adelantado Al rellenar Este conforme Voy avanzando Y rematamos Con punto deslizado En la segunda pierna No se va a rematar Porque vamos a hacer La unión Y vamos a repetir Lo mismo En mi caso Ya tengo adelantado En un momento Se los muestro Y vamos a empezar A hacer la unión Y aquí les quiero mostrar La segunda patita En la cual no he rematado Este Y vamos a hacer La unión En esta ocasión Lo que vamos a hacer Para la unión Pues es tan fácil Y sencillamente Lo que vamos a hacer Es tejer Cuatro medios puntos Entonces aquí Tejamos Uno Dos Tres Y cuatro Ahí está Entonces tejemos Dos cadenas Uno Dos cadenas Y bueno Aquí en esta parte De aquí De donde Donde rematamos Está el último punto En el penúltimo punto Vamos a meter Lo que viene siendo Este el remate El último Y el penúltimo En el penúltimo Vamos a hacer la unión Esto quiere decir Que a partir de aquí Unimos Y ahí está Sería Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y finalmente Diez medios puntos De la primera De la primera Piernita Y la segunda Ahora a continuación Aquí Vamos a tejer Lo que viene siendo Donde están nuestras cadenas Esto quiere decir Que vamos a empezar Ahora sí que A tejer en esta parte De aquí Aquí En las cadenas Entonces en esta parte De aquí Vamos a meter El ganchito Y bueno Para este tipo De hilaza Pues yo estoy Utilizando Este gancho Del número 225 Y pues La marca Pues ya se imaginarán Por el color Pero bueno Lo importante Es que ustedes Pueden utilizar Gancho del número 2 Para este tipo Y esto Lo más importante Y aquí ya Volvemos a empezar A tejer Los Este Nuevamente Lo que van a ser Los 10 medios puntos Entonces aquí sería 1 2 3 4 5 6 Ajá 6 Quito mi marcador Ajá ¿Por qué lo quité? Porque ahora quiero Que pase esto 6 7 8 9 Y 10 Y terminamos tejiendo En los dos Este En las dos Hebritas de la cadena Ahí está 1 Y 2 Entonces nuestro Marcador Lo vamos a mover Del lugar Ahora Esto Va a ser Nuestro principio He movido El marcador Por comodidad Y aparte No sufrió Ningún cambio Ni se ve Ningún desnivel Y la prueba Es que cuando se teja Se va a ver Parejo Entonces Miren Si ustedes Se dan cuenta Aquí Estoy Este Y no se ve Desigual O sea Están parejos Es por eso Que yo muevo Esa parte De ahí Muchos dirán No es que Si queda mal No Es por eso Que yo hice Esa modificación De mover Mi marcador Hasta donde Están las dos Cadenitas Y a partir De ahí Pues ya Nos vamos a ir Con cuatro Vuelta rectas De 24 medios puntos Y en un momento Los veo Para más Paso a paso Antes de que se me olvide Un detalle importante Es que cuando ya se hicieron Las uniones A partir de este momento Empezamos a tejer Tipo cruz Ajá Esto quiere decir Que metemos el gancho Tomamos Sacamos Para que se vea cruzado No de la forma tradicional Con la que estamos Acostumbrados No Sino esta De esta forma Y se va a ver Como En cruz Cruzado Y esa es la importante De hacer este tejido Entonces En lo que ustedes Van haciendo esto Este Vamos a seguir Haciendo todo este proceso Para que ustedes Se vayan dando cuenta Como queda Ajá Entonces Vamos a tejer Las cuatro vueltas Ya a partir de la unión En tipo cruz Para aprovechar Los cambios de color Y sean más productivos En este momento Ya tengo Lo que vienen siendo Las este Las cuatro vueltas Trabajada en punto Cruzado El medio punto Cruzado Y bueno Aquí se ve Uno, dos, tres Cuatro vueltas De un total De veinticuatro medios puntos Y a continuación Lo que vamos a hacer Es el cambio de color Entonces Pero antes de hacer El cambio de color Vamos a tejer Ocho De ocho A nueve vueltas Según sea el caso Porque no todos Tejemos Es que aquí Lo importante Es la tensión Ahí van dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahí son ocho Entonces aquí Tejer este más Para que sean nueve Y así lo voy a dejar Para el cambio de color Que era lo que les explicaba De la tensión Que dependiendo De el estado De ánimo A veces tejemos Lo ojo apretado Y luego Luego te das cuenta Porque luego Un piecito O una mano Nos queda Casi Una diferencia De grosor Que es lo que quiero decir Que a veces Nos puede quedar Un poquito Ancho Cuando lo rellenamos O un poquito Flaco Esto se debe Al estado de ánimo Y al grosor Y como tejas Entonces Si tú agarras El vuelo Empiezas a aflojar Y si no Al principio Empiezas a apretar Entonces Conforme va avanzando Esto Tú vas agarrando Una norma Entonces Lo más recomendable Es que vayas A la par Tejiendo los dos Casi al mismo tiempo Que agarres Tanto de un lado Del polo El estambre Y del otro lado El otro color Del estambre Para que vayas A la par Y no pase eso Y esa es mi recomendación Ya saben Y bueno Ahora vamos a hacer Lo que viene siendo El cambio de color Nuevamente Y lo mismo Que les vengo diciendo Sin hacer nudos Sin hacer nada Vamos a hacer esto Aquí Lo voy a tomar De esta forma Lazo Y Un Ahí está Entonces aquí Ya lo agarro Completamente Jalo los dos Para hacer tensión Ajá Y de esta forma Continúo tejiendo El siguiente Medio punto En forma de cruz Y ahí está Esa es la forma En como se debe Y aquí voy a tejer Nada más tres Entonces Así se van a ver Las dos Y aquí nuevamente Cuando haga el cambio De color Paso nuevamente Este Y ahí está Entonces Así me voy a ir Entonces ya Esto Ya no lo voy a Trastejer Esto lo dejo A un lado Y bueno Aquí Sigo tejiendo En cruz Y me voy así Entonces voy tejiendo Los demás Medios puntos De la siguiente forma Y vamos a ir aumentando Paulatinamente Los colores O sea Vamos a tener Los 24 medios puntos Pero vamos a ir Aumentando De una forma Que se vaya viendo esto Y en lo que yo termino De tejer esta vuelta Para que vean Cómo Cómo queda Y en un momento Los veo Nuevamente He tejido En la siguiente vuelta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Entonces aquí En esta parte de aquí Voy a hacer el cambio De color Esto que sé Que es la parte interna Como se va viendo Y aquí ya tomé El rojo Entonces ahora Voy a tomar Y pasarlo Ajá Y se va a ver De esta forma Ahora ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno Como verán Pues voy a tejer Igual Los tres Y eso es Hay siempre Una variante Pueden ser De tres A cuatro puntos Dependiendo De cómo se vean Centrados Y aquí Vuelvo a hacer El cambio De color Ajá Y listo Entonces aquí Nuevamente Continúa con el azul Y ahí está Y bueno Dejen terminar De tejer Esta parte Y en un momento Les muestro más He terminado La vuelta Y a continuación He tejido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ocho Entonces en esta parte De aquí Lo que voy a hacer Es nuevamente Pasar Y continuar Tejiendo Aquí Estiro Para hacer Tensión Ajá Y ahora Sí Cuando tú Tejes en forma De cruz La verdad Cambias de colores Te quedan Geniales Y hay otra Otra forma Pero este Es la que ahorita Te vengo a mostrar Más adelante Te voy a enseñar Más tips Y bueno Es así Como estamos Trabajando Este personaje Que espero Que te guste Y aquí Finalmente He tejido Uno Uno Dos Tres Cuatro Y cinco En rojo Pero Este Que es el quinto Hacemos en el quinto Vamos a hacer el cambio de color Para que en el siguiente Ya quede Completamente azul Y finalmente Nos vayamos Todo con azul Y así es como se ve Y aquí He terminado De tejerlo En color azul Ahora A continuación He tejido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Pero en el octavo Siempre hacemos el cambio de color De esta forma Entonces aquí Jalamos nuevamente Nuevamente jalamos Lo que viene haciendo esto Y así es como finalmente Estamos aprendiendo a hacer cambios de color Volvemos a tensar Y ahí está Entonces ahora sí Tejemos lo que vienen siendo Uno Uno Dos Tres Cuatro Y finalmente cinco Pero en el quinto hacemos el cambio de color Entonces ahora sí Ahí está Y nos vamos tejiendo todo lo demás en azul Y como verán Así es como se va viendo Aquí les voy a enseñar el truco El truco es que hagan un punto de cruz En esta parte Para que este color Sea cubierto completamente Y bueno Esos son de los De los pequeños detalles Que les puedo decir Y vamos a continuar tejiendo Todo lo demás en azul Ahora lo que vamos a hacer Es dos medios puntos Una disminución Con sus respectivos cambios de color Entonces aquí vamos a hacer Uno Y seguimos trabajando igual En la forma de cruz Dos Y la disminución Pues ya saben Es la tradicional Que siempre les recomiendo Porque se ve mucho mejor Que es la disminución invisible Y así nos vamos Uno Dos Y disminución Entonces cuando ustedes hacen la disminución aquí Aquí queda ¿no? Hemos agarrado las dos hebritas de adelante Para hacer nuestra disminución invisible He jalado el rojo Tenso las dos partes Y finalmente Ahí está Y así es como ha quedado Mi cambio de color Y a continuación Bueno Aquí Después ya Ya como les expliqué anteriormente Volvemos a hacerlo De la puntada de cruz Entonces no pasa nada Realmente Esto es Como Uno Dos La disminución invisible Disminución invisible Y aquí es Uno Cambio de color Dos Dos Y Disminución invisible Y así Es como hicimos los cambios de colores En esta parte de enfrente Y vamos por lo demás Y yo sigo continuando con dos medios puntos Una disminución con el azul Y en un momento los veo En esta vuelta va a ser igual Cambio de color Pero Primero vamos a tejer lo que viene siendo Este Vuelta recta Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí En el quinto De nuestra vuelta recta Vamos a llevar a cabo Lo que es el cambio de color Entonces Ya a partir de aquí Hacemos nuevamente El cambio de color Tensamos El azul Y listo Continuamos tejiendo Lo que viene siendo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y en la sexta Hacemos el cambio de color Y tensamos Y tejemos lo demás En medio En medio punto En color azul Y debemos de tener Un total de Dieciocho medios puntos En nuestra siguiente vuelta Vamos a hacer lo que viene siendo Un medio punto Una disminución Esto quiere decir Que aquí vamos a hacer Un punto Una disminución Ahí está Un medio punto Y aquí en este punto Vamos a hacer el cambio de color Para hacer la disminución El motivo por el cual Quiero hacer esto Es para que ya Este El siguiente Se vaya ampliando Lo que es el rojo Porque nuestro personaje Pues realmente lo requiere Entonces aquí Lo que estoy haciendo Es hacer el cambio de color Tenso el azul Y listo Hago el cambio de color Aquí Que sería Un medio punto Ahí está Un medio punto Y la disminución Y continúa Así tal cual Entonces Si se dan cuenta Esto Quiere decir Que si del otro lado Me toca El color Este ¿Cómo se llama? El color azul Y lo quiero cambiar A rojo Es el mismo proceder Entonces aquí es un punto Una disminución Un medio punto Y entonces Si aquí me marca disminución La disminución Pues la tengo que hacer en rojo Ahí está Y hago posteriormente El cambio de color Azul Y continúo tejiendo Lo mismo En azul Un punto Una disminución Un punto Y una disminución Y ahí está Y debo de tener Un total De doce medios puntos Y tejemos igual Doce medios puntos Respetando los mismos colores Y bueno Aquí está la vuelta Recta de doce medios puntos Con sus respectivos Y volvemos a hacer otra más Y finalmente Hemos terminado Lo que es el cuerpo De nuestro personaje Y aquí pues tejemos Lo que viene siendo Este En punto cruz Bordamos este punto cruz Para cubrir estos detallitos Y listo Ahora Voy a pasar Con lo siguiente Este Para lo de la cabeza Esto es Tejegurumis Suscríbanse a mis canales Ya saben Me encuentran como Guda Guzmán O Tejemigos O Tejegurumis Y decirles Muy buenas tardes Hasta pronto Regálenme un like Tejemigos 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 Tejemigos